No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Por volverte a ver A tu casa no voy Porque dicen que no soy La persona ideal que te pueda llevar al altar Un saludo para la casa de Monreal Le pedimos a vos Poca cosa le soy Tal vez tengan razón Si ellos buscan dinero Yo amor verdadero les doy Un saludo para los guayas 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 Yo te amo María María mi amor Yo te amo María María mi amor Porque dice tu papá Que de acuerdo no está De que yo te acompañe Por ser quien te vaya a engañar Le podré demostrar Que te quiero en verdad Que mi amor es sincero Porque el mundo entero está ahora Yo te amo María María mi amor Yo te amo María María mi amor Eso, muy bien amigos Ya le enviamos Con placidos Por acá de este lado De poco a poquito